El ser humano es un ente que un día aprendió a pensar después de sentir, que aprendió a razonar después de haber sentido y medido sus sensaciones y las emociones que le provocaba cada sensación. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en el canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Y estoy hablando de inteligencia emocional porque es algo que a últimas fechas o en las últimas décadas se ha desarrollado prácticamente no como una ciencia, pero sí como una materia académica o médica para poder establecer unos patrones de conducta que nos permitan conocernos mejor a nosotros mismos. Porque todo el punto está como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Y para conocernos a nosotros mismos, lo primero que debemos saber es qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué sentimos cuando vemos algo? ¿Qué sentimos ante una obra de arte? ¿Qué sentimos ante un árbol? ¿Qué sentimos ante un vuelo de pájaros? ¿Qué sentimos ante una chica hermosa? ¿O qué sentimos ante una chica fea? ¿Qué sentimos? Eso es lo que esta ciencia o esta técnica de la inteligencia emocional nos ayuda a entender para compendernos mejor a nosotros mismos. Y compendiéndonos mejor a nosotros mismos, vamos a saber dar lo mejor que somos. Porque dentro de las emociones están también las habilidades. Si lo que más nos emociona, por ejemplo, es la cibernética, es manejar una computadora, es mover todo lo que tiene la computadora, es recurrir a todo lo que ella nos ofrece, entonces ahí están nuestras habilidades. Y tenemos que aprender a desarrollarlas para que nuestra vida sea una vida completa y tengamos no una profesión, sino una habilidad que nos permita vivir bien, porque esa habilidad nos va a permitir trabajar para otros o para nosotros mismos y presentar y hacer cosas que podemos vender, para no tener que depender de un tercero, porque tarde que temprano vamos a llegar a una sociedad sin empleos. Y para ese punto tendremos que saber hacer algo que verdaderamente nos permita sobrevivir. Y si ese algo está emocionalmente ligado a nosotros, el éxito está prácticamente garantizado. Si usted tiene que hacer algo que le disgusta cordialmente, va a estar pensando en cómo no hacerlo, en cómo acabar más rápido. Va a estar pensando en cuándo es viernes para irse a las 5 de la tarde y disfrutar sábado y domingo y levantarse con mucho pesar el lunes, porque tiene que ir otra vez a ese trabajo que nada le provoca de placeres. La inteligencia emocional tiene además un capítulo o un extra, si ustedes quieran llamarle, que se llama empatía. En el momento en que nosotros aprendamos a manejar la empatía, aprenderemos a respetar. Y el respeto es parte de lo que genera una buena sociedad y es algo que nos está haciendo muchísima falta. La empatía consiste en verdaderamente meterse en los zapatos del otro para saber qué está sintiendo el otro y no ofenderlo y no causarle problemas y no causarle molestias y entenderlo para que entre ambos se pueda establecer un buen vínculo de amistad, de trabajo, de labores, de lo que usted quiera. Pero hay que tener este sentido de la empatía, no un sentido del rechazo automático, porque eso se llama discriminación y es algo que nos está pesando mucho hoy por hoy en nuestra sociedad. Perdonen que hable de esta manera, no soy un filósofo, no soy un doctor en nada. Simplemente hablo a partir de lo que siento, veo, oigo y disfruto o padezco en este mundo en el que estamos viviendo. Pero si les digo una cosa, en el momento en que entendamos qué es la empatía y aprendamos a manejarla, nuestras habilidades de comunicación mejorarán al mil por ciento. Espero que les guste este video, seguiremos con el tema y quiero, sobre todas las cosas, agradecerles su atención y recordarles like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y el renglón de Únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias.